Senadores de la Comisión de Paz se reunieron con parlamentarios de Holanda para analizar los avances del Acuerdo de La Habana. El proceso de reinserción y el apoyo económico a lo acordado en Cuba también fueron discutidos. Durante cuatro horas, senadores de diferentes partidos de la Comisión de Paz expusieron ante un grupo de parlamentarios holandeses los avances del proceso de paz con las FARC. Luego de más de 50 años de conflicto, los legisladores europeos aseguraron que el solo hecho de hablar de paz y posconflicto es un gran avance. También destacaron el aporte de Holanda para construir el desarrollo de los acuerdos firmados en La Habana. Nosotros estamos aquí con la delegación de la Comisión de Comercio Exterior y Desarrollo Internacional del Parlamento holandés. Sin embargo, por supuesto, hablamos del proceso de paz y pensamos que es muy importante que se implemente este proceso de paz sin mayores dilaciones ni mayores demoras para el bienestar de Colombia. De otro lado, expresaron sus preocupaciones frente a la carga de impuestos a las empresas extranjeras en Colombia. Temas todos que, por supuesto, está atendiendo el gobierno del presidente Iván Duque, que ya ha suprimido un número muy significativo de trámites, que tiene facultades para suprimir muchísimos más y que está bajando los impuestos para poder atraer inversión extranjera, que es lo que puede permitir generar empleo en Colombia. La comitiva holandesa pidió al Senado mediar ante el gobierno para ofrecer una mayor seguridad jurídica que incentive la inversión en Colombia.